Puedo comer, puedo jugar con unos cuantos amigos, así. Por estas razones, a Christopher de 9 años le gusta la escuela. Él es uno de los 34 millones de niños de bajos recursos en el país que se beneficiarán de la ayuda alimenticia que ofrecerá el gobierno de Biden este 2021 y 2022 en las 10 semanas que las escuelas están cerradas en el verano. Nos viene a ayudar un poco con la cuestión económica, que ahorita a raíz del COVID estamos pasando muchos problemas económicos. Las familias recibirán 375 dólares por cada niño dentro del programa de asistencia nutricional y suplementaria. Sam se beneficia del desempleo y tiene dos hijos. Dice, esto le aliviará un poco el bolsillo. Ellos están en la casa más todo el tiempo y bueno, quieren salir tal vez a un parque, también ahí se gasta algo. La superintendente del distrito escolar de Union City en Nueva Jersey, barrio con más del 90% de latinos, dice que la ayuda es sumamente necesaria, ya que al menos el centro recibe ayuda alimentaria.